En unos minutos nos enlazamos con el abogado Javier Olea, es el abogado de José Sáiz Pineda, le damos seguimiento al asunto. ¿Cómo está abogado? Muy buenos días. Muy buenos días, y buenos días a su auditorio. Muchas gracias abogado, le agradezco también la disposición por platicar sobre el asunto. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo van las cosas? ¿Qué nos puede decir hasta el momento del asunto Sáiz Pineda? Bueno, pues se están desahogando diversas probanzas, y estamos en espera de la audiencia constitucional del juicio de amparo que interpusimos en contra de la autoforma de prisión. Eso es lo que vamos a esperar. Bien, ¿sigue usted señalando asunto político en este caso de Sáiz? Bueno, yo creo que al ser él un ex servidor público, evidentemente tiene clientes políticos en esta circunstancia, ¿no? Porque hay intereses del Estado en función de un supuesto delito de peculado, ¿no? ¿Percibe irregularidades en el procedimiento que se le sigue a Sáiz Pineda? En este, hubo irregularidades al inicio del procedimiento, sí, lo sigo sosteniendo. Sin embargo, ahorita como está el juicio se lleva ante la Justicia Federal, pues se estimó que no hay irregularidades, y más aún cuando ya llegó el titular del juzgado segundo de distrito. No hay ninguna irregularidad al respecto. Abogado, ¿qué sería lo más grave que se cometió al principio, digamos, que el pecado mayor que cometieron las autoridades en este proceso? Bueno, yo creo que en primer término, por una razón evidentemente política, a petición del gobierno de México, se canceló, al gobierno de Estados Unidos se canceló su visa. Esa fue la primera irregularidad, y estamos pretendiendo probar esa circunstancia. Pero eso ya es un hecho que pasó. Ahorita nos tenemos que concretar al juicio que hasta ahorita estamos llevando. Sin embargo, estoy cierto que vendrán más juicios por parte del fuero común. ¿Para usted es injusto entonces que José Sáiz esté en el CRECED? ¿Debería de seguir este procedimiento afuera? Mire, yo siempre he creído que esté en la presunción de inocencia. Y creo que eso los mexicanos lo debemos de mantener. Eso es lo que yo le puedo afirmar, y soy un ferviente creyente en cuanto a que todos los delitos deben de tener derecho a la libertad de bajo fianza en los países democráticos. Como el nuestro, debería de existir esa circunstancia, y que los jueces pongan para que el auditorio nos comprenda las fianzas correspondientes, porque yo creo que hay mucha gente en la cárcel que pudiera ser inocente. Abogado Javier Olea, ¿usted cree en la justicia federal? En la justicia federal, definitivamente. ¿Donde no está usted convencido, por lo menos así lo percibo, es en la justicia estatal? Sí, y no solamente de Tabasco, sino del país. ¿En el caso? Siempre he considerado que la justicia federal no es perfecta, pero sí es perfectible. Y también he considerado que no hay la capacidad jurídica, no solamente en Tabasco, sino inclusive en el estado del que yo soy hoy mundo, que es Guerrero, tampoco hay una justicia real, ¿sí? Por la incapacidad jurídica de los juzgadores. En cambio, en la justicia federal, la gran mayoría, por no decir la mayoría de los jueces, pues tienen una capacidad jurídica importante, y entienden los términos que el legislador pretendió, el legislador federal pretendió hacer valer, y en los tipos penales, ¿no? Usted hace unos días señalaba del asunto de los 88 millones de pesos, que estaba incompleto el dinero. ¿De dónde tuvo usted ese dato? A ver, este, cuando detienen a Marlis Cupil, que por cierto, se ganó la queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya mandó una recomendación al gobierno del estado. Bueno, hubo fallas en el procedimiento, pero, bueno, eso se hará valer oportunamente, ¿no? Oiga, abogado, pero sobre ello, aquí nos informaba el procurador de justicia, que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinaba que no hubo tortura, que era uno de los elementos que ustedes y que la propia Marlis Cupil denunció. Así es, es cierto lo que dice el señor procurador, pero, sin embargo, si hubo golpes, si hubo violaciones al procedimiento y, evidentemente, su declaración ministerial, desde el punto de vista constitucional, debe considerarse totalmente nula. Esto es correspondiente a las acciones de la autoridad estatal, ¿es correcto? Así es, de lo que le viene que, en principio, desde mi humilde criterio, la declaración ministerial, es decir, la declaración ante el Ministerio Público de Marlis Cupil, debe considerarse nula, y si tomamos en consideración que esa declaración es la columna vertebral de la... esa declaración y la auditoría que supuestamente... un informe de auditoría que supuestamente hacen peritos de la Contraloría del Estado. Es... esos dos elementos de prueba son... son la columna vertebral de la acusación. Luego, entonces, al... evidentemente ser nula la declaración de Marlis, pues se viene abajo la acusación por un lado. Por el otro lado, en cuanto a la... a la auditoría, pues quedó perfectamente claro que no hubo distracción de recursos. Y en cuanto a los 88 millones de pesos, nosotros solicitamos una prueba para ver la... donde estaba custodiada la... el dinero, los 88.5 millones de pesos. La Procuraduría del Estado, en primer término, señaló que los había remitido a la bóveda de la Secretaría de Finanzas del Estado. Se trató de ir a la bóveda. La Secretaría de Finanzas señaló que no los tenía, que los había remitido, depositado, fíjese bien, depositado en Ban Ejército, y luego de Ban Ejército se fueron a Banamex. Y Banamex nos contesta que a ellos nada más les depositaron 80 millones de pesos, de lo que deviene que faltan 8 millones 534 mil pesos aproximadamente. ¿Esto se lo contesta el banco por escrito, abogado? Así es, por escrito. Yo no tengo acceso a eso, ¿no? Bien, entonces, ¿qué se sugiere? Y no me lo contesta a mí, se lo contesta al juzgado. ¿Se sugiere entonces que hicieron mal uso de 8.5 millones de pesos que...? No, yo no estoy sugiriendo eso, yo estoy diciendo que faltan. Eso es lo que dice el banco. ¿Qué tendría que ser...? Dice, a mí me depositaron 80. ¿Tendría que haber alguna aclaración de la Procuraduría del Estado de Tabasco en ese sentido? ¿Decir dónde están esos 8.5 millones de pesos? Pues no tendría que haber una aclaración del gobierno del Estado. Eso lo valorará el juez. ¿Por qué? ¿Dónde está el dinero? Para mí, esa circunstancia llevó a un lavado de dinero perfecto. ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿Nos podría explicar más al detalle para que fuera más claro para el auditorio? Sí, con mucho gusto. Las pruebas se deben de custodiar, ¿de acuerdo? Hasta que exista una sentencia definitiva. En este caso, se implica a mi cliente como propietario de esos 88.5 millones de pesos. ¿Dónde están? Nosotros siempre hemos negado que ese dinero sea o haya sido de él. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que queríamos nosotros es probar que no venían, que los 88 millones de pesos no venían del supuesto peculado, ¿sí? De los 938 millones de pesos por los que se acusa mi cliente. Al no estar los 88 millones de pesos, se le está violentando sus garantías individuales a mi cliente, en virtud de que no puede acreditar el origen de ese dinero, ¿sí? ¿Qué es lo que queríamos nosotros? Ver precisamente cuáles eran las series del dinero para llevar a cabo una línea y ver de dónde había salido el dinero y ver de dónde había salido el dinero y acreditar que ese dinero no era del dinero que se dice se repartía o se llevaba primero de Bancomer a la bóveda de la Secretaría de Finanzas cuando el señor Saiz era secretario. Eso es lo que nosotros pretendíamos probar. Ahora resulta imposible porque partes de ese dinero lo puede traer usted en el bolsillo o cualquier mexicano. ¿Por qué? Porque ese dinero está circulando. Es decir, la cadena de custodia se perdió. Bien. Son las 8 de la mañana, 29 minutos. Estamos platicando con el abogado de José Saiz, con Javier Olea. Abogado, le pregunto, volviendo a Marlis Cupil, ¿usted sigue siendo abogado de ella? Así es. Ahora, ¿le fue negado un amparo? Negativo. ¿Eso trascendió en los últimos días el juzgado del distrito? Dice que el periódico Olmeca salió que le habían negado un amparo. Al contrario, ganamos una queja. A ver, si le explico, y no es el amparo en contra de la orden de aprehensión. Fíjese bien. La Procuraduría General de la República se declaró incompetente en cuanto a una denuncia que hace Marlis Cupil precisamente por su detención irregular. ¿De acuerdo? Sí. Y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco acepta la competencia para investigar esa denuncia que hace Marlis. Cuando la Procuraduría del Estado de Tabasco se declara competente, nosotros interponemos un amparo en contra de esa resolución de la Procuraduría del Estado en el sentido de que ofrecerse competente. Un juez de distrito, en el caso concreto, el juez cuarto distrito de Tabasco, lo que hace es no aceptarnos la demanda de amparo. Luego entonces nosotros interponemos la queja y en el tribunal colegiado nos la conceden. Lo único, y ordena al juez darle trámite a que nos acepte el amparo. Eso es lo que pasa. Y el juez de distrito lo que no nos concede es la suspensión, no el fondo del amparo. El fondo del amparo se va a resolver en algunos meses. Esa es una gran diferencia. No hemos perdido absolutamente nada. Ahora, ¿les dieron una audiencia para el próximo 21 de noviembre, es así, en que la defensa de Marlis podrá presentar sus pruebas? Nosotros, ¿en cuál de todos los juicios? En el expediente 1999, diagonal 2013. Sí, creo que es el amparo en contra del autoforma de prisión del señor Sáez. Es la audiencia constitucional. Nosotros ya presentamos todas las pruebas. Ahora vamos a presentar una nueva, precisamente, que es la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y después, que es una prueba documental, y después pasará a sentencia. Marlis Cupil se encuentra desaparecida. ¿Ese propósito es parte de la estrategia que no se presente? Bueno, pues es, no es simplemente una estrategia. Marlis Cupil está acusada también de, está acusada por un delito grave. Es a lo que yo iba en un principio. Yo creo que todos los delitos deberían de tener derecho a la fianza. O sea, por eso está sustraída la acción de la justicia. Ocho de la mañana, 33 minutos. Abogado Javier Olea, regresando con José Sáez. ¿Nos podrá decir cómo se encuentra? ¿Cuál es su estado de ánimo en el CRECEF? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, como su auditorio podrá entender, desde el punto de vista de su salud, él se encuentra perfectamente bien. Este, pero yo creo que cualquier gente que esté en la cárcel, pues está pasando un trance difícil. La, ninguna cárcel, no es bonito estar en ninguna cárcel. Entonces, este, él tiene que aguantar. Él sabe, nosotros, yo soy un abogado que nunca digo una mentira, pues yo creo que este asunto va a tardar algunos años, de lo que le viene, que él debe de hacerse a la idea, de que esta pelea, pues hoy, desde mi muy particular punto de vista, pues está empezando, ¿no? Ahora, ¿recibe visitas? Pues mire, recibe visitas de nosotros, sus abogados. Este, no recibe visitas de su familia, recibe nada más de nosotros y de algún ayudante, sí. Ahora, licenciado Lea, ¿trabaja para usted, el licenciado Enrique Baca? Este, sí, es miembro, es asociado en mi despacho. Él, tengo entendido, fungió como escrutador en una asamblea de Jofesa, donde supuestamente José Sáiz le otorga poderes amplios a usted, ¿esto es así? No, no los otorga Sáiz, no los otorga Jofesa, así es. ¿Y usted tiene poderes amplios? Sí, mismos que, con toda honestidad, le digo que no conozco la escritura y nunca he ejercido el poder que me fue otorgado. ¿Con qué fines entonces será usted? Uno de mis colaboradores. ¿Con qué fines entonces se dan estos poderes, se los otorgan a usted? A ver, cuando José Manuel Sáiz pretendía salir del país, nosotros sabíamos que se iba a pretender asegurar Jofesa. Luego, entonces, esos poderes fueron otorgados única y exclusivamente para el efecto de interponer los recursos correspondientes, es decir, el amparo, ¿sí? A favor de Jofesa por los aseguramientos que pudiera haber en cuanto a sus bienes. Eso es lo único que se ha hecho. Y al respecto, le quiero decir que hoy todavía no hemos presentado ningún amparo de Jofesa. Es decir, no hemos ejercido el poder. Finalmente, abogado Javier Olea, creo que es importante conocer su opinión sobre lo que ha argumentado el gobierno de Arturo Núñez continuamente del desfalco en Tabasco. Para usted, ¿quién sería el responsable del desfalco que ha acusado el gobierno de Núñez? Mire, pues ahí yo difiero diametralmente lo que nosotros hemos visto en la acusación, pues no existe ningún delito de peculado. En nuestro país no existe el delito de desfalco. El delito de desfalco existe en otras legislaciones penales, como por ejemplo la de España, pero en México no y tiene diferentes elementos típicos el desfalco al delito de peculado. Y en el caso concreto, nuestro cliente está acusado por el delito de peculado y por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita como consecuencia del peculado. Pero hay un problema financiero en la entidad, eso es real. El gobernador hablaba de un endeudamiento y también hablaba de un déficit y hablaba de dinero que se manejó mal, dinero federal, etcétera, etcétera. Y se habla de un robo que le robaron a Tabasco y señalan a exfuncionarios. ¿Quién sería el responsable de este robo a los tabasqueños, abogado Lea? Yo no puedo señalar la existencia de un desfalco y la existencia de un robo en virtud de que desconozco profundamente si fuera cierto eso o no. Yo lo único que le puedo decir es que por el delito que hasta ahorita se le acusa, por los dos delitos que hasta ahorita se le acusa a José Manuel Saiz, mi cliente, y a Marlis Cupil, que también es mi cliente, esos delitos son inexistentes desde ningún criterio jurídico. Andrés Granier, el exgobernador, ¿tendría mayor responsabilidad que José Saiz, el exsecretario de Finanzas? Yo no me atrevería a hablar sobre el señor Granier en primer lugar porque no soy su abogado. Bien. Licenciado Olea, yo le agradezco muchísimo estos minutos, creo que ha sido interesante que nos ponga al tanto de cómo va este procedimiento José Saiz. Le agradezco mucho a usted y a su auditorio. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Es el abogado Javier Olea, yo creo que interesante lo que dice en torno a José Saiz Pineda, cómo va el asunto, también aborda el tema de Marlis Cupil, bueno, pues ella está desaparecida desde hace tiempo, es parte de la estrategia, dice el abogado, por las órdenes de aprehensión que tienen, y bueno, pues no va a aparecer, se están defendiendo, están luchando por el amparo. Creo que interesante, son las 8 de la mañana, 40 minutos. Me llama mucho la atención lo que menciona sobre los 88.5 millones de pesos, que es información que les proporciona Banamex, que les dice que solo depositaron 80 millones de pesos. Sí sabíamos, porque eso se contó en su momento, que originalmente el dinero se había llevado a finanzas, posteriormente se había depositado a Banemex, y yo me había quedado que estaba en Banemex, ahora nos revela el abogado Lea, el abogado de José Saiz, que este recurso fue depositado a Banamex, entiendo yo que a una cuenta del gobierno del estado, lo supongo, ya no me dio oportunidad de preguntarle al abogado, sin embargo, Banamex le informa que este recurso fue depositado, pero solamente 80 millones de pesos, los 8.5 millones de pesos, que es el monto original del que se ha hablado, no está completo el dinero. Y aquí valdría la pena preguntar qué pasó con esos 8.5 millones de pesos, por qué no se depositaron a Banamex, por qué no está junto con todo el dinero. Creo que aquí valdría la pena la precisión de la autoridad correspondiente. Son las 8 de la mañana, 41 minutos.